Esta canción me abre el corazón, me hace vibrar Me da ganas de vivir, de bailar y sonreír Un día más me vuelve a despertar con su luz Me da alas, vibra, ahora soy con mi ritmo alegre, voy Hey, esta vida es estupenda, vamos a bailar Y en alas, todos los problemas desaparecerán Hey, esta vida y este cielo sonó aquí per nos Talleremos ad occhi chiusos, talleremos a piedi nudi Oh, 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 quanta vida c'é Oh, 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 quanta luce c'é Oh, 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 mientras el ritmo va L'orizzontella, dimmi che va tutto bene Oh, 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 quanta vida c'é